Ok, muy buenos días chicos, buenos días, vamos a dar inicio a este día de examen que estamos ya por terminar, ya nos faltan dos días para que ustedes ya terminen sus evaluaciones correspondientes al segundo quimestre. Bien, entonces vamos en este momento como todos los días, nos vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a rezar en este día para que todo nos vaya bien, ya sea en los ensayos, en la evaluación que vamos a realizar, bueno en las evaluaciones que vamos a realizar, que todo nos vaya muy bien, ¿Sí? Y que Diosito nos dirija y nos y nos bendiga siempre y que vayamos siempre de la mano de él como hijos de Dios que somos. Entonces chicos, vamos en este momento, vamos a realizar la oración. ¿Sí? Ok, como ustedes saben la oración de la mañana empieza siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos miércoles veinticuatro de febrero, mes de la presentación del Señor a todas las naciones. Las intenciones de la oración del día de hoy son las siguientes, para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad, por el incremento de vocaciones religiosas, por el bienestar de nuestras familias. La reflexión del día de hoy será sobre el tema número dieciséis, tú jamás estarás abandonado. Esta frase, ¿verdad? De jamás serás abandonado, siempre se relaciona con la presencia del Señor. Como ustedes saben, Dios está en todas partes. Está cuando estás enfermo, cuando estás haciendo alguna actividad, cuando estás en clase, cuando estás durmiendo, cuando estás haciendo un deporte, cuando estás haciendo tus tareas. En todo momento está Dios, ¿verdad? Y Dios dice que nunca te va a abandonar. ¿Por qué nunca te va a abandonar? Siempre te va a estar escuchando, va a estar presto a lo que tú deseas conversar con él. ¿Y cómo conversas tú con él? A través de la oración. La oración que se realiza, todos los días se realiza la oración. Ahí usted va a conversar con él y se va a poner en contacto con él y le va a pedir algo que usted necesite en ese momento, ¿sí? Y también recuerde que la oración no solamente es para pedir algo que tú necesites, sino para también darle gracias por ese día. Por ejemplo, si el día de hoy tuviste un mal día y tú dijiste, Diosito, ¿por qué me pasó? Ayúdame en este problema que tengo. Ya le estás pidiendo algo, pero cuando también tengas algún triunfo, alguna meta que has cumplido, tú tienes que decir, gracias mi Dios por esta meta que me has dado, por este triunfo que me has permitido tener. O sea, uno tiene que ser agradecido, así como también pide algo, también tiene que ser agradecido también por lo que Diosito, ¿verdad? Diosito le da. Bien, vamos a escuchar lo que dice, tú jamás estás abandonado. Absolutamente, un padre no abandona a nadie. ¿Y quién es nuestro padre? Dios. Él viste de plumas multicolores a las aves pequeñas, adorna la belleza y perfuma a las flores y no deja morir de hambre a los insectos y a los pequeños gusanitos. Convénceme, no cae ni un solo cabello de tu cabeza sin que él lo permita. Confía en el padre, tú nunca estás abandonado. Mire, ve, Diosito nunca nos abandona, siempre está allí con nosotros, presto a escuchar todo lo que uno le quiera solicitar o le quiera pedir. Bien, y vamos a continuar. Después de haber escuchado esta parte de la oración, vamos a seguir y vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como nos tiene. Padre nuestro que estás en el cielo, te apoya tu voluntad en la tierra como nos tiene. A nosotros, a nosotros, a nosotros, a las flores y a los peores, a todas las flores, a todas las flores. Padre nuestro que estás en el cielo, a nuestras flores, a todas las flores. Como también, no dejes caer en tentación y tiganos de mal. Amén. También le vamos a pedir la Virgencita que nos siempre nos bendiga y nos proteja siempre. Y le vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bendecida mañana para todos ustedes mis peques y un abracito de mi parte para cada uno de ustedes. Bien chicos, en este día, ya como ustedes saben, vamos a dirigirnos a hacer las evaluaciones que corresponden en este momento y luego hacemos la primera, luego vamos haciendo las evaluaciones para después realizar el ensayo. Ok, con el chico se pueden dirigir a las, la mamita de Rafaela está aquí, por favor. Mamita de Rafaela, por favor, prenda su cámara. Sí, buenos días. Sí, usted no se ha presentado a ningún ensayo con el estudiante, me podría indicar el positivo, ¿por qué? Porque no se ha presentado. Es más, no tiene ni la fotito puesta, no ha cambiado los nombres de la, de lo que tiene allí, así como tiene Ani, ya la mayoría lo tiene, hoy es el ensayo, espero verla el día de hoy en la noche, siete y media, porque hay cosas puntuales que en las que usted también tiene que participar, como padre de familia, entonces sí me gustaría que esté allí. ¿Hoy en la noche? Sí, vio que usted ni ha leído el mensajito que le mandé, siete y media de la noche, hay un mensajito ahí, ya que lo colgué, creo que fue el día lunes, si no me equivoco, lo colgué el día lunes para que usted esté pendiente, y hoy siete y media de la noche, sí, puse esa hora porque hay padres y familia que trabajan por la mañana, y hay cosas que ellos tienen que saber, porque ellos son los que van a estar el día del evento. El día del evento, no sé si usted sepa, aunque ya también lo colgué en el grupo, es el cinco de marzo a las dos de la tarde, para ese día del evento tienen que estar los estudiantes con su vestidito blanco, en este caso su niña, sí, y tiene que coordinar también con la presidenta, que es lo que se van a poner en la parte de aquí, ya eso tiene que conversar, ya me imagino que ya la presidenta tiene que haberles indicado, ya, entonces, por favor, si me gustaría que esté, aunque sea en la mañana, el día de hoy, sí, y el día de tarde, la noche, también de usted presenta, para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer, porque hay momentos en que ustedes, padres de familia, van a tener que actuar con sus estudiantes, y va a llegar el día que usted va a estar en ese momento, y no va a saber qué tiene que hacer, por eso es importante los ensayos, para que estén ustedes pendientes, por ejemplo, ayer hicimos el vals, como no estaban los papás, algunos niños bailaron con sus primos, con alguien que esté cercano allí, pero el vals, lo tienen que realizar con su, con su representante, ya sea el papá, o ya sea la mamá, tiene que estar allí, ¿ya? Creo que me quedé congelada, dejemos a ver qué sucede, ahí, ahí se están descongelando. Sí, no sea malita, no se me despierda, porque la niña necesita estar allí, más que todo, usted sabe que Rafaela necesita escuchar ciertas indicaciones, entonces, sí, por favor, me gustaría que ella esté aquí, sí, para que ella vea lo que tiene que hacer, participe del himno, sí, ok, por favor, eso sí me gustaría que usted esté ahí pendiente, y en la noche no falte, por favor, siete y media, si todo sale bien, todos hacemos como tiene que ser, no vamos a demorarnos más que, más que, qué sé yo, una, póngale cuarenta y cinco minutos, o póngale mucho una hora, sí, entonces sí me gustaría que, 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 que esté allí, igual a los papitos que no se conectan, estar prestos, estar listos allí, a la conexión, estar pendiente, porque es el ensayo, que en donde sus hijos van a participar para el evento que vamos a tener. Bien, papitos, este, necesito que, dígame. Buenos días, este, lo que pasa es que cada quien quiera escucharle, no sé qué pasa con este teléfono, la reunión es hoy, miércoles, a las siete de la noche. Siete y media. Ah, ya, este, por el enlace, normal, estamos ahora. El profesor Michael que le envíe, pues yo les voy a volver a enviar más lejito el enlace para que no se confundan. Ah, ya. Lo que pasa es que con ese enlace también va a ser la, la ceremonia, con ese mismo enlace del profesor Michael, ya, 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 con ese enlace, sí, ya. Gracias. Ya listo, vayan a dirigirse a la prueba. Me voy a dejar un dato porque no lo veo. Sí, mi amor, estás congelada, estás congelada. Ya, vayan a dirigirse a la prueba, ok. Sí, ya terminé la prueba. Ya, wow. No, 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 no. Ya, ya, ya lo, ya lo hizo, ya lo hizo, ya. No, ya lo empezamos a hacer. Sí, ya, a las primeras horas, sí. Vaya, la verdad. Sí, ya está mil y tal. Ya está realizando. Un ratito, mi amor, sí. Sí, pero primero se hace de one head. Sí, mi amor, cualquier, sí. Gracias. Gracias. Ok.